Baby TV ¿Están todos listos para la fiesta? ¡Vamos! ¡Buen punto y bailo! ¡Con mis amigos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Y sonríe! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Y sonríe! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡L holdos! ¡Oh, tiro! ¡No! ¡I lobehí, para todo, res, dos, uno! ¡Oh! ¡No! ¡Ah!! ¡No! 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 Baby TV